Hola, buenas tardes. Me llamo Asunción González de Villarro Valdés. Soy una profesora de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Solo quería comentarles una cosa, y es que el alumnado de las aulas, de las escuelas, colegios, institutos y otros centros educativos es en la actualidad muy diferente, y por ello no podemos continuar enseñándoles como si fueran todos iguales. Les quiero proponer que utilicemos una herramienta que ya empezaron a utilizar los colegios de New Brunswick en Canadá cuando comenzaron a impartir una educación inclusiva. Se llama el Curriculum Multinivel. El Curriculum Multinivel es una herramienta que nos permite enseñar unos mismos conceptos en un aula heterogénea. Es importante que se enseñen los mismos conceptos para dar unidad y unificar la actividad, hacer que todas las actividades que se desarrollan en el aula tengan un elemento en común. Curriculum Multinivel